Tan cerquita de ti me quedo sin respuestas Yo la mejor parte de mi Si tu supieras que yo estaré contigo hasta la muerte Te haría mil canciones si tu quieres Te robaría un besito De esos que a mi amor te aferren De esos que no sepa el mundo Te alquilaré un rinconcito Con bases fuertes en mi corazón Dame un beso Que me dure solo un beso No me falte Dame un beso Que este amor no tiene precio Y está esperando por ti Que me cure solo un beso No me falle Dame un beso Que me eleve el cielo Solo un beso Contigo todo es mucho mejor Ya que estás junto a mi Acércate y no temas Que yo nacido para ti No desvás puestas Que yo estaré contigo hasta la muerte Te haría mil canciones si tu quieres Te robaría un beso Te robaría un besito De esos que a mi amor te aferres De esos que no sepa el mundo Te alquilaré un rinconcito Con bases fuertes en mi corazón Dame un beso Que me dure solo un beso No me falte Dame un beso Que este amor no tiene precio Y está esperando por ti Que me cure solo un beso No me falle Dame un beso De tu que me eleve el cielo Solo un beso Contigo todo es mucho mejor Oh, 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 yeah Dame un beso Que me dure solo un beso No me falte Dame un beso Que este amor no tiene precio y está esperando por ti Que me cure, solo un beso No me falles, dame un beso Dejo que me eleve al cielo Solo un beso Contigo no me escucho mejor Contigo no me escucho mejor Platito, pero Pero antes, el poema ha hecho música Dani, la guitarra Dame un beso